Bueno, pues llega un poco sola, ¿no? Sí, porque, bueno, sobre todo porque Macarena, que era un poco su amparo en las otras dos temporadas, aunque ella no estaba cerca siempre, Macarena no estaba siempre cerca, pero bueno, estaba ahí, ya no está emocionalmente, está totalmente en otro sitio, muy alejada de Rizos y de todas las que eran sus amigas aquí dentro. Pero bueno, no se le va a notar, ¿no? O sea, ella luego siempre tiene esa sonrisa para todos. Así, sí, un poco así. Yo creo que no porque son personas diferentes, ¿no? Hay personajes diferentes, aparte de actrices diferentes, pero se puede parecer en eso, ¿no? En que sea más que el hilo conductor, porque creo que es una serie muy coral y yo tampoco lo veo como el hilo conductor, sí puede ser como esa primera sensación de llegar a una cárcel y verla a través de los ojos de ella, ver a estas, ¿no? Redescubrirlas, ¿no? Pero claro, también ellas entran en un espacio que es nuevo, entonces todos somos como nuevos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo estaba en un módulo, yo estaba en Cruz del Norte, llevo dos años, pero estaba en un módulo de no peligrosas y entro ahora a un módulo de peligrosas. Pero bueno, o sea, similitudes en ese sentido. Luego como personaje, creo que son personajes muy diferentes. Mi personaje. Bueno, yo creo que todos los personajes tienen sus luces, sus sombras, y este personaje también lo tiene. Veamos qué ocurre. Sí, yo entro en Cruz del Norte un poco desterrada. O sea, estoy entrando en Cruz del Norte con todas las demás presas, pero me siento un poco desterrada, porque no tengo a ninguna aliada, en realidad. Entonces entro en Cruz del Norte sola, pero sí que hay algo de hermandad que surge cuando el peligro en Cruz del Norte aparece. Entonces, está sola, pero de repente encuentra un poco la luz, la pequeña luz. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que... Bueno, en realidad se dice, pero no se afirma, no se sabe. No sé si ha sido Anabel quien dio esa orden. Eso no está dicho. Eso tú como espectador lo has afirmado, pero bueno, veremos, veremos a ver qué pasa. Sí que hay una trama que hay que desarrollar con el personaje de Sole, y se tiene que ver qué sucede con esa muerte. Bueno, un poco como todas, ¿no? O sea, haciendo piña con todas las que venimos juntas desde Cruz del Sur y estando muy cerca de la gente de confianza con la que siempre está Rizos, ¿no? De sus apoyos que son Sole, Tere, Saray también, intentando, bueno, estar arropada por ellas, ¿no? Para sentirse protegida y segura.